un barbijo con el pico de la botella pasándose unos a otros termine de jugar y vaya a su casa siéntese en el patio de su casa y tome en el patio de su casa pero no joda jorobando la vida a los demás de la cancha a tu casa y de tu casa a la cancha de no ser así señores saquen fotos vamos a escracharlos a todos los que hacen tercer tiempo